Se re mil pico, se re mil pico BOLUDO Oh my god, oh my god Se re mil pico, mi shani pico Oh my god No, 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 no No, 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 no Oh my fucking god Que para esta mierda Ay boludo Otro tornado y se pincha pa'l carajo Oh, dos millones y pico paga esto Oh my god No para, por cinco Esto es más win Otra verde y se va al carajo Amigo, mira esto Otra verde, otra verde, otra verde Ah, se re mil pico Dos millones Cuatro millones Cuatro millones acá Ohhhh